Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Concejal, muy buenos días. Bueno, en lo que es la anteúltima sesión, de manera oficial, le ha presentado una minuta muy importante, en este caso, para reconocer al gobernador, Cristian Ríos. Muy buenos días, buenos días a tu amable audiencia. Sí, estuvimos hablando de los colegas en distintas bancadas, ¿verdad? Y llegamos al, vamos a decir, al concepto de presentarle un pequeño reconocimiento a nuestro gobernador, el saliente, vamos a decir, que es el señor Cristian Ríos, por toda la gestión que hizo al frente de la gobernación en este corto tiempo. Entonces, estuvimos hablando y presenté una minuta verbal y fue aprobada por unanimidad de parte de los colegas distintos de las dos bancadas, ¿verdad? Bueno, esto es un poco la idea también de la Junta Departamental, al poder trabajar en conjunto con el Ejecutivo en favor de la ciudadanía. Y sí, ese es uno de los motivos, ¿verdad? Que se pudo trabajar en conjunto con el gobernador Cristian Ríos y creo que con todos los gobernadores que fueron pasando por este periodo de cinco años que estuvimos al frente de la gobernación como cuerpo legislativo y creo que hubo siempre una comunicación en parte de las dos bancadas, o tres bancadas, ¿verdad? Que prácticamente están conformando la Junta Departamental y el Gobierno Departamental. Bueno, importante entonces al cúlmino también de lo que fueron todas estas sesiones durante todos estos años con un balance positivo. Y tuvimos un balance positivo, como es el público conocimiento que tuvimos muchos inconvenientes en esta Junta Departamental por motivo de salud de un gobernador, de parte de la pandemia, que hubo cambios de gobernadores, pero siempre hicimos lo que estuvo al alcance de parte de la Junta Departamental y de parte del Gobierno Departamental con todos los gobernadores que pasaron. Tuvimos cuatro gobernadores en este periodo, creo que no era algo muy fácil, fue algo complicado a veces trabajar porque cuesta llegar a tener ese contacto con el gobernador, pero gracias a Dios siempre los gobernadores que estuvieron al frente de la gobernación tuvieron esa comunicación con la Junta Departamental y más aún Cristian Río que hasta inclusive vino a sesionar juntas con nosotros, creo que algo histórico fue eso, que ningún gobernador casi hizo, él vino a sesionar varias sesiones de la Junta, vino a sesionar con nosotros acá en la Junta Departamental y nosotros eso agradecemos, como dijo la colega que me secundó, dijo la señora Mirta, dijo que por ese motivo también ella, para ella era difícil de hacer un reconocimiento a un gobernador, pero que ella también llevó en cuenta esos factores para poder hacerle este reconocimiento al señor Cristian Río que queremos entregar en la última sesión de la Junta.